Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Para que este próximo sábado 21 de abril asistamos a la sede de la asociación Azo Inca. Y podremos ver este festival de danza por pareja que realiza la Asociación Artística de Danzar Colombia. Ya que vienen en una gira desde la ciudad de Santiago de Cali. Que en el día de hoy jueves, mañana viernes. Y el próximo sábado será aquí en Santander de Quilichao. Y el próximo domingo será en el municipio vecino de Villarrica. ¿Qué tan importante para ustedes es promover este tipo de festivales en un municipio como Santander de Quilichao? Claro que sí. Ya este es el cuarto festival aquí en la Tierra de Oro. Y para nosotros es un placer brindarle a todos ustedes esta muestra artística. Pues no solamente que es de aquí del departamento del Cauca, sino a nivel nacional. Entonces es un placer para nosotros gracias al apoyo de la alcaldía municipal de Santander de Quilichao. Que nos ha brindado año tras año y podemos realizar este festival. Las personas que quieran asistir al festival, ¿tienen que pagar algún costo? No, es totalmente libre la entrada. Es a partir de las 6 de la tarde y es totalmente gratis. Bueno, finalicemos invitando a toda la comunidad para que asista este próximo sábado al festival que se va a llevar a cabo. Claro que sí. La invitación es para que asistamos a este cuarto festival de danza por pareja, Danzando para Dos, aquí en Santander de Quilichao, este próximo sábado 21 de abril del 2018, a partir de las 6 de la tarde en el auditorio de Azo Inca, que está ubicado en la carrera 12, número 738. Los esperamos. Bueno, televidentes, esta es la cordial invitación para que asistan al cuarto festival nacional de danza folclórica, el cual se estará desarrollando en Santander de Quilichao, con el propósito de promover la cultura en el municipio.